Bueno, Edu, un acto quizás el más importante hasta ahora que se ha conocido se hizo en Vicente López con el lanzamiento de la lista local del kirchnerismo, Leo Rial y toda la bomba del kirchnerismo con sus principales candidatos, sus protagonistas, inclusive el vicepresidente de la nación. Amado lo definió, esto es una campaña de la alegría y llegó todo, llegó el continente, llegaron a la bandera. Había alrededor de 100 personas, estos en la calle, cada uno portó una bandera. Hablamos Boudou y al lado Leo Rial, Leonardo Rial, primer candidato a aconsejar del kirchnerismo que tiene otra lista con Graciela Leñá. Sí, sí que, bueno, a ver, se supone que también la apoya a una persona que fue mencionada. Cuando estuvieron los discursos, en un momento estaba la diputada nacional Diego Conti, estaba Sergio Ogan, el secretario de Seguridad, Diana dice, quiero hacerle llegar el saludo a Enrique García que por un problemita de presión. Diana Conti. Que en un problema de presión no ha venido, no apareció García. No pudo ir, no pudo ir, pero estaba ahí. Ahora, Leo Rial dice abiertamente que García apoya la lista de él en el frente para la victoria, o sea, todo este acto que se armó, un acto que, por lejos, es el más importante que vimos en la zona norte hasta ahora, en campaña, con toda la parafarnalia, obviamente, del kirchnerismo. Pero, lo que tenemos nosotros entendido, que la lista que apoya el Intendente García, o por lo menos sus laderos, nos han dicho que es Graciela Leñá, que es de un frente que se armó y que dentro de ese frente está el partido político, acción vecinal, creado por el japonesismo. La cosa es que vos no me crees, yo te dije la otra vez, tiene un corazón muy grande, el japonés, evidentemente, porque apoya esa lista, Leo dice que apoya la de él, y además, Alejandro Totito González, el frente, también dice que tiene el apoyo japonés, y pusieron un afiche en la puerta del local, digo, tiene un corazón muy amplio. Tiene un corazón muy amplio. Un japonés García, que está en el puesto número 30, diputado nacional. Prestó el nombre, japonés García, no quiso ser candidato concejal, y pudo negociar, aparecer por ahí atrás, como diputado nacional, siempre obviamente dentro del kirchnerismo. Juli, mostrame, por favor, nada más esta pastillita, porque es el candidato, quizás más pintoresco que hay en la zona norte, mírenlo. El Ancho Peucele, famoso, luchador de titanes en el ring, vecino de Vicente López, vive en el bajo, de los primeros patovicas, así ellos se denominaban cuando iban al ancla, en el bajo de Vicente López, ¿se acuerdan, no? La famosa playita que había a la altura más o menos de Yrigoyen y el río. El Ancho Peucele, candidato, en una boleta corta, se llama Berciani, el primer candidato a concejal, que fue funcionario de Jorge Macri durante muy poco tiempo, en su momento también nosotros le hemos invitado y le hemos hecho entrevistas, y hoy con boleta corta, pero el Ancho Peucele, candidato en Vicente López. Edu, nos vamos. Nos vamos, nos vamos con el Ancho, el campeón argentino era, ¿no? El campeón argentino con el Ancho, muy bien. Nos reencontramos, como siempre, la semana que viene, acá en esto que se llama Off the Record, los días jueves a las 24. El poder de su fuerza es inigual, vitales en el ring, compitiendo con ardor, cada uno con sus armas buscará la victoria y el honor. ¡Gracias! ¡Gracias!